Era blanco, blanco como el olvido. Era libre, libre como la alegría. Era la ilusión, la libertad y la emoción. Poblaba y dominaba las serranías y las llanuras de las cercanías. Era un caballo blanco que llenó mi juventud de fantasía y poesía. Era leyenda. Eran sin fin las historias que se contaban de caballo brujo. Una es verdad, otra es invención. Tantas trampas, tantas redes, tantas expediciones. Todas venidas a menos. El caballo siempre se escapaba. Siempre se brilaba, siempre se alzaba por encima del dominio de los hombres. Cuanto valedor no juro ponerle su haquima y su marca para confesar después que el brujo había sido más hombre que él. Yo tenía quince años y sin haberlo visto nunca el brujo me llenaba ya la imaginación y la esperanza. Escuchaba embobado a mi padre y a sus vaqueros hablar del caballo fantasma que al atraparlo se volvía espuma y aire y nada. Yo quiero al caballo amado. Sigo insensible a las recesas de la obra. De pronto el bosque se calla. El silencio emenduce. La tarde se detiene. La brisa deja de respirar pero tiembla. El sol se excita. El planeta, la vida y el tiempo se han dentido de una manera inexplicable. Por un instante no sé lo que pasa. Luego mis ojos aciertan. Allí está. El caballo amado. Al extremo del habla. En un promontorio rodeado de verde. Hecho estatua. Hecho estampa. Línea y forma y mancha blanca en fondo verde. Orgullo. Fama y arte en carne animal. Cuadro de belleza en si deida y libertad voranil. Ideal, invicto y limpio de la eterna ilusión humana. Hoy palpito todo aún al recordarlo. Silbido. Yo indagaba por todas partes su paradero. Cada día se me hacía más ideal, más imagen, más misterio. ¿Dónde está? Él te va a malo. Sería mediodía. No sé. El tiempo había perdido su rigor. Dí con él. En una ladera contaminada del sol. Nos vimos al mismo tiempo. Juntos nos hicimos piedra. Inmovil, absorto y ardiente, contemplé su belleza, su erogancía, su nobleza. Esculpido en marmol, se dejó admirar. Sigo. Despacio. Palpitante. Pensado en su inteligencia. Admirando su valentía. Apreciando su cortesía. La tarde se alarga. Mi caballo cebado a su santo. Me sentí verdugo, pero ya no había retorno. La distancia entre nosotros se acotaba implacablemente. Dios y la naturaleza indiferentes. Yo lloré por él. La indignidad. La humillación. Fin, llegamos a la casa. ¿Qué hacer contigo, mago? Si te meto en el establo o en el corral, de seguro te haces daño. Además, sería un insulto. No eres esclavo. No eres criado. Ni siquiera eres animal. Decidí soltarlo en el portero. Allí podría el mago irse acostumbrando poco a poco a mi amistad y mi compañía. No, 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 no. No, 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 no Está bien, Nico